En el fondo del mar Azul era un pez de la superficie marina que se movilizaba con su familia siempre a un mejor lugar. Su madre siempre estaba pendiente que su pequeño niño no se extraviara durante los largos recorridos. Lo tuvo que buscar en varias ocasiones dado que Azul se sentía atraído por curiosear el fondo del mar. Pero las advertencias siempre fueron no pasear por allí, por ser un lugar peligroso, lleno de seres extraños, atrayentes por su brillo para devorar enseguida. Un día nadó y nadó muy rápido para alcanzar a una vieja tortuga marina que se encontraba mucho antes de donde él estaba. Cuando la alcanzó le preguntó de su aventura y ella muy sabiamente le dejó en claro el peligro que corrió al emprender esta aventura. Le pidió a Azul que escuchara atentamente todo lo que le iba a describir de alguno de estos seres. Azul con su imaginación se trasladó. Tortuga le dijo Comenzaré por decirte que estas especies tienen luz propia, o sea que brillan en lo profundo del mar. Te hablaré de cómo son aquellos tiburones de la zona llamado Anguila, que pertenece a una de las especies más antiguas. Es alargado y grande con acerca de 300 dientes y come peces y calamares. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! También se encuentra el fanfín Angers. Es un pez en forma de globo que tiene una forma de espinas con las que detecta su presa. Una boca enorme con dientes afilados y unas antenas. ¡Uy! ¡Uy! Ya veo porque mi madre me advirtió de no acercarme a las profundidades. ¡Ajá! También se encuentra el pulpo Dumbo. ¡Dumbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Sabes por qué le dicen así? Pues tiene unas aletas parecidas a las orejas del elefante Dumbo. Estas aletas le ayudan a desplazarse. Le encanta comer gusanos, crustáceos y caracoles. Te contaré de otro que puede ser extraño. Se llama pez gota. Aspecto gelatinoso. Además de huesos blandos. Es muy sedentario. Sin dientes. Y solo se alimenta de presas que se acercan a su boca. Así que por ningún motivo me acercaría a observarlo. Y por último te contaré del más temido de las especies de lo profundo del mar. Se llama Diablo Negro. Posee una apariencia que algunos consideran terrible. Y gelatinosa. Tiene bioluminiscencia. Pues posee una lámpara que le ayuda a iluminar su oscuro entorno. Estas son las especies de las que logré escapar durante mi recorrido. Pero existen muchas más. Seguramente igual de peligrosos. Espero que esta información haya calmado tu curiosidad. Y obedezcas a tus padres que no quieren que corras peligro. Ve corriendo que se te están adelantando. Hasta luego. Azul nadó tan rápido como pudo para contarle a su familia de los peculiares seres luminosos y peligrosos que habitaban en lo profundo del mar. Donde la luz del sol casi ni llega. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.